Bien, estamos escuchando ACDC en Los Parlantes y a la vez nos escuchamos entre nosotros, es una locura Miren gente, ¿dónde estamos? En el medio de la Argentina Este auto está cansado, mirá, estoy cansado jefe, está pero estaba, ¿cómo se dice? Bin Laden acá, se confundieron Lo que es el tamaño de la ciudad El tamaño de la ciudad y el campo, este avión que consiguieron para simular todo esto es de un ser muy particular para toda la sociedad argentina que es de Lázaro Báez Algo que me gusta de todo lo que conseguí con toda mi carrera en las redes sociales es la cantidad de puertas que se me abrieron, cantidad de personas que conocí que quizás teniendo una vida fuera de las redes nunca podría haber entrado estar con artistas, gente que vive otra realidad mucha más pregochosa en términos económicos pero a la vez historias muy particulares desde un micropene, una persona que tiene micropene hasta un soldado argentino que estuvo en la guerra esas son las historias que creo me caracterizan y caracterizan a este canal y que más me gusta contar y esta es una de esas historias y es muy particular no solamente porque se desarrolla en una provincia que no conocía que es La Pampa porque el protagonista de esta película tiene una historia realmente fuera de lo común Javier Catoni nos invitó a que conozcamos el centro de entrenamiento militar que tiene en el medio de La Pampa a 70 kilómetros de la capital Santa Rosa y conocimos un poco de la historia de él ¿Quién es Javier Catoni? En principio un hombre que desde muy chico se apasionó por las cuestiones militares las cuestiones de seguridad y toda esa índole a raíz de ir metiéndose en ese mundo y aprender y absorber mucho conocimiento y data de esa asignatura desarrolló una empresa de seguridad internacional cuidándole la espalda jeques árabes multimillonarios y hasta teniendo contacto con guerrilleros como les digo hoy en día está sentado en la Argentina y creó un centro de entrenamiento militar preparado para no solamente cuestiones de guerra sino de seguridad de catástrofes prevención de catástrofes el Bruce Wayne argentino creó es un común Batman creó todo un lugar para que la gente pueda desarrollar sus habilidades en ese rubro y en este video charlamos un poco y conocí un poco de su vida ¿Cómo logró aprender y conocer tanto? ¿Por qué surge esto de la base de Special Mission que va en helicóptero? ¿De qué trabajó? ¿Cómo los generó? Esas historias a mí me encantan Mi nombre es Maura Albarracín espero que les guste esta nueva historia y sin más publicidad le arrancamos con el nuevo video ¿Siguen utilizando las casas de apuestas de Boca y de Río y de las camisetas? ¿Están locos? Ustedes tienen que hacerme caso a mí y utilizar a la líder de todas las casas de apuestas deportivas casino de trabajamonedas online OneXB ¿Pero por qué? Les digo y les molesto diciendo que tienen que utilizar esa página esa web porque tiene las mejores cuotas a la hora de pagar y las mejores garantías de seguridad no te pueden estafar acá porque tiene garantías ¿Cómo te garantiza que es algo seguro? Socia de clubes empresas y lías que dan pie a que vos estés tranquilo y pongas tu dinero sin problema Además si utilizas mi código maurone23 van a tener hasta un 120% de incremento en su primera recarga como bono de registro adicional para que empiecen con todo Recuerden que solamente para mayores de 18 años no podés si sos menor de edad y hay que hacerlo con responsabilidad porque la ludopatía no es un juego Juega lo grande en los links que tenés en la descripción y en el primer comentario fijado Bueno Javi ¿Dónde estamos ahora? ¿Y qué tenés atrás a tus espaldas? Bueno esta es la base del centro del país de Special Mission Acá atrás tengo un Robinson 66 es no he visto dos años del 22 Está equipado con todo un sistema de cámaras infrarrojas térmicas diurnas nocturnas sistema de faro busca huellas en resultados ves una patente de este tamaño a 10 kilómetros Así que Nunca habido un helicóptero tan moderno la verdad Es algo que no hay en Latinoamérica después de acá y después de acá lo tiene Estados Unidos ¿A dónde vamos a ir ahora? Y ahora nos vamos a dirigir a la base central de operaciones donde es el centro de entrenamiento son 10 minutos de aire nos vamos en el helicóptero y vamos a sobrevolar todas las instalaciones y después nos vamos a tierra y la recorremos a pie excelente porque vas a sentir náuseas yo una vez volé en una avioneta cuando estamos subiendo acá me toca a mí de este lado aunque parezca la del piloto es la de el acompañante acá ya está a gusto miren qué lindo vamos a subir ¿subo como puedo? sí, subí como puede ahí está perfecto miren lo que es es como el de combate parece que vamos a un asalto miren lo que es ah, manorámica pro, pro ¿cómo estás a gusto? ¿nervioso? no, ansioso raro debería estar cagado ¿no? no es la nave y el piloto dijo la Joaqu claro vos fijate el piloto si el piloto está cagado estás en un problema en tu currículum dice inglés fluido y otros idiomas ¿qué otros idiomas manejás? inglés, francés, portugués alemán algo de árabe algo de italiano algo de ruso mierda algo de japonés vamos todo lo que decís algo si estuvieras soltero podés ir a una cita con una chica y te la bancás sí o ir a comer o parar un taxi bueno, bien y los insultos decime el favorito de todos los idiomas no es del castellano no, pero uno en alemán a ver Mischi Villa no se puede traducir lag de tu madre ah! como arranca un helicóptero ¡eh! uuuuuh! ¡t attributed! estudié dos carreras de chico una me he obligado por la familia no me gustaba la otra por elección dos ingenierías Siempre fui muy adepto o allegado a compañeros de hijos militares y demás Así que siempre estuve empapado en eso Me orienté más o me orientaron más para los vehículos La bici, la moto, la motito, las armas, el aire comprimido, toda esa infancia No heredé, no gané el Kini, no me la robé y ni la encontré Mi primer trabajo fue de vendedor de salón de una casa de barrio de computación Venías vos y querías armar una PC genérica y yo te decía que poner y tenía un sueldito de nada Es más, con el primer sueldo me compré el primer celular y al otro día entraron a robar y me lo afanaron el celular Es la empresa, o sea, eso fue mí Y siempre yendo a polígonos o a cursos de oyente Y una vez estaba en un polígono tirando en las dárselas, en la línea de tiro Y un señor al lado de traje, muy grandote Y yo le veía que cada tanto se ponía para atrás porque hay una pared divisoria para que uno no hiera al otro Y miraba y demás Y en un momento me toca la espalda y me dice Kevin que tiraba además Y me pregunta si estaba trabajando Y yo se lo miré con cara como diciendo qué onda con esto, qué pregunta rara Y no le di ni bola, la verdad que no le di bola, seguí con lo mío Cuando salí, que me fui a recepción, que devolví las cosas, me dijeron Te dejo una tarjetita el señor este Y me dijeron, pero no tienes idea quién es Ni sé quién es Es el jefe del equipo de seguridad de los Pérez Compán Y bueno, ahí medio que me cayó la ficha Y entendí un poquito, ¿no? Que entré después de un scouting enorme Entré a trabajar ahí, a los tres meses estaba capacitando todo el equipo Estuve varios años Y después eso me llevó a trabajar para Estados Unidos Que también medio me reclutaron, me buscaron En un organismo de Estados Unidos Y eso me abrió las puertas al mundo, ¿no? Empezar a ganar en otra moneda A diversificar A empezar a tener mis propios clientes Y que algunos eran jeques árabes, príncipes Tenía el palacio de Buckingham de clientes Empresarios, millonarios Sé que no es buen momento para hablarlo Pero, ¿qué pasó con la primera, ¿no? Desde Chile, el ex presidente Hay tres peligros Los más cruciales en el helicóptero Que atentan directo contra la vida, te diría Uno son los cables Otro son las antenas Y otro el espejo de agua El espejo de agua lo que hace es un reflejo con el cielo Entonces parece que es todo cielo, todo contigo Y si venís traído podés no tener la profundidad Del nivel del piso Acá lo ven porque es verde Como si fuera celeste ¿Y eso pasó con él? No, él fue bajando Bajando Un vuelo Un vuelo Un vuelo rasante Y se mareó Perdió profundidad de la altura Y se echocó el agua Miren gente, ¿dónde estamos? En el medio De la Argentina Tierra de nadie ¿Dónde estamos? En realidad es tierra de Special Missions Acabamos de llegar al objetivo medio del campo Medio de la Pampa Nunca estuve tan en el centro de la Argentina ¿Cómo fue la experiencia viajando en helicóptero? Completamente distinto a cualquier aeronave No sé si se dice así De la que haya viajado Se ve mejor que el dron Es más placentero que una avioneta Se siente mucho más que un avión comercial Se te revuelve todo el estómago ¿Cómo la debiste vos? No, es raro para bien Como un viento cruzador que te hacía así Pero no, pensé que me iba a cagar Y la verdad, súper Vos que sos fóbico, viste La pasaste bien Tengo vértigo Pero acá el compañero dice Que es fundamental el conductor Y hizo que no sintiéramos nada ¿Dónde estamos? Esto es La Pampa Centro de La Pampa Centro del país Centro de la base De Special Mission ¿Qué es la base de Special Mission? La base de Special Mission Es una base de capacitación Y entrenamiento Desde la Argentina Para el resto del mundo Incluyendo la Argentina Y para todos los que Fuerzas especiales Fuerzas de seguridad Militares Defensa civil Bomberos Rescatistas Personal médico Rescatista Para simular todas las situaciones Reales Que puedan enfrentar el día de mañana Las pueden ensayar Con seguridad Acá Acá se entrena Tiro En todas las modalidades Escalada Rescate Lucha contra incendio Prevención de catástrofes naturales Y rescate de personas Vivas o fallecidas Bueno ahí vemos Lo que es El tamaño De la ciudad Ahí voy a tener que Puedo caerme El tamaño de la ciudad Y el campo ¿No? Por eso se puede hacer Absolutamente todo Para allá queda La ciudad de Santa Rosa La capital de La Pampa Y le digo Que Me esfuerzo Y no veo nada No se ve No se llega a ver Estamos realmente Campo adentro Vos trabajaste Con personas importantes ¿Tenés alguna anécdota Para contarme Alguna rara? Sí En una ocasión Me tocó trabajar Para un jeque árabe Que era uno De los mayores dueños De todo el petróleo Del mundo Y se desplazaba Desde Arabia Por mar Hasta Ibiza Temporada en Ibiza Como todo Jeque árabe Se desplaza Con todo su Su harem Me dijo Bueno Quiero este servicio De protección Para mí Para todo mi entorno Porque iba lleno De amigos Y demás Le dije Bueno Le armo el presupuesto Vuelvo a los días Con todo el presupuesto Y de gastos Y bueno Resulta que Me dice No, yo no trabajo Con un presupuesto Con un honorario Sino que Vos lo que tendrías que hacer Es Si querés trabajar conmigo Hacer el servicio Y yo evalúo Cómo fue tu servicio Y lo que valió tu trabajo Y yo respecto a eso Te voy a pagar Y bueno Lo primero que uno piensa Como argentino Es Acá me cagan Le di el ok Y arranqué a trabajar Toda la temporada Perdón Esos 20 días Y se trataba La persona Quería reservar Todos los VIP De todos los restaurantes De todos los boliches Todos los días Y si iba Iba Y si no iba Quedaban pagos Quedaban plata tirada Muy loco Porque había llevado 50 Mercedes Benz Todos negros Todos iguales Todos sin patente Para que no sepan Cuál de todos los autos Que se desplazaban Se movía él O sus amigos Al final resultó ser Una persona Por demás Obesa Entonces nunca bajaba Del barco Cuando decimos obeso ¿Cómo estamos hablando? Hablando de que hay que Romper la arcada De la puerta Para pasarlo Con los bomberos Una cosa así Un escenario Muy antesco Porque cuando yo llegué Estaba echado Como en un camastro A nivel del piso rojo Con una tipo túnica Muy grande Muy onda Romano así Tenía un montón De mujeres atrás Que una le hacía Un masajito en el dedo Otro en la oreja Otro en el dedo del pie Otro le masajeaba La cabeza La otra le acercaba El racimo de uva Para que Linas chicas Coma Sí, bellísimas Que eran parte De su gran harem Que eran 80 En un yate Crucero De la hostia Increíble Y uno siempre tratando De mantener la mirada Y el gesto neutro Total Porque uno Bueno Son sorpresivas Las cosas O distintas A lo normal Que uno llega a ver En ese caso El jeque árabe O cualquier otro personaje Que cada uno Es un mundo De excentricidades Aparte A veces Me solicitaba Que vaya Me traslade A su harem A buscar Personal Del harem Para él Entonces me vacuné Dos cositas ¿Eso nunca bajaba Del barco? ¿Por qué? No bajó Nunca Yo creo que Por No creo que Seguridad Porque tenía Por demás Es más Uno de los barcos Que tenía Estaba lleno De radares Para interconectarse De donde Esté Arabia Saudita Y como era Un jeque Oficial Tenía un sistema Por ejemplo Misilístico Mar Aire O sea Si lo atacaban Por aire Abría dos puertas Así Salía Una Torpedera Y tiraba misiles Para que tengas una idea Del nivel Que tenía el tipo ¿Qué riesgos Pasa a esa gente? ¿Quién puede ser Un secuestro Un robo Un asesinato? ¿Cuál es el riesgo? Puede pasar que Si es Un secuestro Es muy programado Planificado Y sabiendo Quién es la persona Secuestro Es muy difícil Por una cuestión De En ese caso Y aunque parezca ridículo De movilidad ¿Cómo te lo llevas? ¿En qué lo metes? Atentado Sí puede ser Más con el tema De De religión De De Poder De Control Del petróleo Zonas limítrofes Fronterizas Eso sí puede Puede pasar Y él Está en una zona Neutral Sin el control De su territorio Digamos No es que está en Arabia Saudita Y él tiene toda la zona Controlada Está en un país Neutral Que se llena de personas De turismo Y Puede pasar Vuelve y cosa Fue un Un éxito Todo el trabajo ¿Cómo te pagó? Sí Termina el trabajo Muy interesante El trabajo Muy Muy atípico Muy con otras Había que Había que reescribir Todas las reglas Ahí porque eran Caprichos Puro capricho Me cita Al Al barco oficina Estaba ahí El mismísimo jeque Bueno Abre su chequera Me Empieza a escribir Me Corta un cheque Una chequera así Grande Todo de cuero Dije Bueno Cuando ya estaba escribiendo Dije Acá Ya estás Algo cobro Miro el cheque Y estaba en blanco El monto estaba en blanco Estaba firmado Tenía la fecha Tenía el nombre de quien Estaba en blanco Entonces yo lo miro Y le digo Pero está Está en blanco Sí Me dice Está en blanco Vos le vas a poner El valor De lo que Crees que vale Tu trabajo Yo te voy a pagar Lo que vos pongas Es el valor Que vos pongas En el cheque Yo te lo voy a Pagar Lo vas a cobrar Sea Uno O no te entren Los ceros En el cheque Pero si a mí me parece Exagerado O desubicado Es como que Él me decía Me iba a entender Como que él Si iba a encargarte Que yo no me dedique Más a lo que A lo que me dedicaba A la seguridad Lo pensé Lo pensé Digo cuánto pongo Si el servicio Valía 10 Y yo digo Le pongo 10 de costo Y le pongo 11 Gano 1 Como para Pues muy difícil Como imaginarse Lo que el otro Tiene en la cabeza Bueno Se lo pongo Le doy Lo mira Me mira Lo rompe Y lo tira Hacia arriba de la mesa Dije Chao Se enojó No laburo más Me voy sin un mango Gasté plata mía En los servicios Agarra la chequera Otra vez Me lo corta Me lo da Y me dice Esto vale tu trabajo Gracias Hasta la próxima Lo miro el cheque Y bueno Si yo había puesto No sé 10 Por no mencionar cifras El tipo me había puesto Un 300 Una diferencia totalmente Impensada Y bueno Ahí terminó el servicio Pero en vez de O sea Me lo valoró muchísimo Más de lo que yo Tenía esperado Cobrar Y bueno Esas son Una de tantas Anécdotas Y de cómo También uno Empieza a crecer Exponencial Con estas locuras De trabajo En custodia Y seguridad Y defensa Hubo una entrevista Hace un tiempo A un A alguien Parecido en internet De tu trabajo Que le preguntaban Qué se siente Tener que Gatillar Tener que Trabajar con la vida De otras personas Sí ¿Cómo lo describís vos? Es muy mecánico todo Uno O sea Lo que uno Trabaja en seguridad Es Hacer todos los Todos los movimientos Mecánicos En automático Como si fuera un robot Si vos haces así Yo voy a hacer así No No te da tiempo La cabeza A poder procesar algo Esto tan automático Afloran los instintos De una forma Mucho más agudos La adrenalina Juega muchísimo El tema es el después ¿No? Porque uno En ese momento No piensa Y si hago esto Si hago lo otro Sí tenés un momento En que Si vos estás enfrentado A una persona Y Llegás al punto De utilizar Una fuerza letal Si uno piensa En ese microsegundo Que hay atrás ¿No? Si hay público Si hay Una pared O O a veces Hace un Paneo instintivo Pero casi Sin procesamiento De la cabeza Que es donde El entrenamiento Es importante Porque hace que Todo sea mecánico Como un robot ¿No? No que Uses la cabeza Porque te lleva Muchísimo tiempo En general Las veces que ha pasado Por ejemplo Medio Oriente Y demás No tenés demasiado tiempo De ver Qué pasó Del otro lado O sea Se arma un enfrentamiento De un equipo De un equipo Que está en tierra Con uno que está Con el El factor enemigo Que está arriba De unas terrazas Y Se arma un lío bárbaro Y vos ves que El tipito que estaba ahí Desapareció Yo no sé qué pasó No voy a fijarme Si se fue corriendo Si está herido O si Se fue Al más allá Es Es como una película Continua No tenés tiempo ¿Qué es esto? Ah Tremendo Mirá ¿Dónde estamos? Esto es Lo que sería Civilmente Un zoom O La instalación primaria Y principal De la base Por acá Se inició Finalmente Era un hangar Después Fue mutando Se lo puede usar Como hangar Pero bueno Hay que desalojarlo Hoy se hace Tiro Con efectos especiales De noche De día Con lluvia No importa el clima Acá se puede seguir trabajando Afuera también Pero acá se generan Condiciones muy distintas De efectos Y de realismo Que afuera Son otros realismos A ver Me vas mostrando A ver Tenemos como un fuselaje Sí Fuselaje Vamos al fuselaje Este es un fuselaje De avión Que está Sobre un carro Que se puede llevar A cualquier lado Adentro o afuera Bien Es una cabina de pasajeros Es una cabina de pasajeros Tiene una rampa Atrás De Como si fuera De carga De militar O paracaidismo Tiene la cabina Donde acá se simulan Toma de rehenes Incendios Se llena de humo Y es como la tripulación De la aeronave Tiene que empezar A resolver Se pone el famoso tobogán Pero más corto Acá El tobogán inflable Se lanzan perros De seguridad Policiales O militares Para Ya sea Para búsqueda De narcóticos De explosivos O Neutralizar Una amenaza De Un raso O demás Todas las banderas Que colgadas Son grupos Que vinieron A entrenar acá Sí Sí Hay algunos Que no se pueden poner Otros son En honor Para los 44 De Lara San Juan De Malvinas Pero Sí Nos faltan espacios Para colgar La cantidad de banderas Y otros piden Que no Que no se promocionen Habimos que tenías Bastantes Canams ¿Por qué ¿Por qué tanto Canam? Actualmente Se están utilizando Estos vehículos Como Fuerzas De traslado Rápido O vehículo De traslado rápido De Tropas de elite De fuerzas especiales De vehículos De reconocimiento Y patrullas de reconocimiento Intentamos Traer las mismas herramientas Acá Para el resto del mundo Para que puedan Justamente venir Y practicar Con las mismas herramientas Sea en armamento Sea en vehículos En equipamiento Táctico Técnico De escalada De aeronáutica Es Estamos al día Hoy estamos a la par Del resto del mundo Con respecto a A lo que es Equipamiento De la base Este auto Está cansado Mirá Estoy cansado Jefe Está pero Estaba ¿Cómo se dice? Viláden acá Se confundieron Le dieron con todo ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué está tan castigado? Este auto Bueno Este ha sido Uno de nuestros Iconicos Blancos Fijo Móvil Porque también Lo hacíamos Con un sistema De rolltanas Que se iba Desplazando El vehículo Y sufría Fuego aéreo De helicóptero O sea Acá Se hacen ejercicio Con helicóptero Fuego con helicóptero Sí Con helicóptero ¿A ese nivel Se hace el asentenamiento? Sí Hay distintas Fuerzas También participa Mucho El ejército La parte De artilleros Ingenieros Mecanizados Entonces vienen Con blindados Tiran con los blindados Tipo Estamos hablando De tira Morteros Con morteros Con tanques 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 Propiamente dicho Tropa Han venido 300 soldados Acampando Dos meses acá Haciendo campaña Por todo el campo Y patrullas Que nosotros Le hacemos Como de contra Insurgencia Del enemigo Le hacemos nosotros Con todas nuestras Herramientas Y tecnologías O sea Vos colaborás Con las fuerzas Argentinas Con el ejército Argentino Exactamente Miren esta torre Que va a seguir Creciendo Torre de contenedores Que acá Donde duerme La gente Cuando viene a hacer Los ejercicios No Los cursos Que se dan acá Yo como entendido O se arman carpas O Se instalan acá Que es esto Estamos en Mini City ¿Qué es esto? Esto es Lo que sería Originalmente Una casa de fuego Que se llama Que es Propiamente una casita Diseñada para entrar Y eliminar amenazas Con blancos fijos O simulando amenazas Despejando de enemigo De amigo Y es una casa preparada Para que se pueda trabajar Esto en vez de una casa Es una ciudad Directamente Es casi una manzana entera Es una manzana entera De distintas casas Con distintos formatos Y orientaciones Donde Se podría decir Que uno entra A despejar Toda una manzana Una manzana De villa De favela O de lo que sea Está muy bueno Está muy bueno Para jugar al paintball ¿Sabes cómo? Lo usaría Esto es como Un juguete De verdad ¿Eh? Sí o no Miren lo que es esto Esto es como Una especie de Lost Se cayó el avión De Lost acá Pero para qué se utiliza esto Para simular rescate ¿No? Ante una catástrofe así De un accidente aéreo Y la gente Acá Prenden fuego Artificial ¿No? Acá hay valija Y es un flá O vení Parece el conter Tenés que sacar Fiambre Tenés que sacar Cuerpo vivo Muerto Y Miren lo que es esto De permiso Vamos a ver Una valijita Que viene de Seiza Eh Tremendo fuselaje Está increíble Este lugar Realmente Dan muchas ganas De De meterle a esto Verlo en acción ¿Eh? Este avión Que consiguieron Para simular todo esto Es de un ser Muy particular Para toda la sociedad Argentina Que es De Lázaro Báez Es un avión De Lázaro Báez Eh bueno Y Quedó acá ahora Dejar una valija Para nada Es tanto para civiles Como para fuerzas especiales Hay otros que sí Que están Puramente Exclusiva Para fuerzas especiales Y el resto No Para civiles Empresas Sepan o no sepan Algo de cero O avanzado Special Todo en inglés Missions Con doble S Y Javier Catoni No aprovechen Diviértanse Vivan La vida Disfrútenla Porque es muy cortita Y uno no sabe Cuando se acaba Así que Disfruten No lo sé Pues Si